Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy, como siempre que nos encontramos, Divino Programa, tenemos muchas cosas para ustedes, así que quiero que vean lo que vamos a hacer hoy. Y estamos con Claudia Kunze, un placer, porque además lo que me trajiste me encanta. Fácil, lo puede hacer todo el mundo, chicos grandes, otro dibujo, son cajas de fibro fácil, cualquier tamaño, cualquier forma, rectangular, cuadrada, muy divertido. Pero mirá que divino el bujito este, es como una técnica de puntillismo, pero fácil. Muy fácil, sí, es como un puntillismo, pero muy fácil, además es bebé, porque tiene proporciones todas muy puntillas. Sí, mira esta, esta para las chicas, que tiene brillito ahí también, que está una belleza. Pero además, ¿sabés qué me gustó? Que trabajaste con los MagiColor en toda la caja. Sí, con el pico, el dosificador en la parte de la tapa y después con nuestra tarjeta que seguimos utilizando. Seguís usando las tarjetas de los hoteles. Sí. Ahora que te vas de viaje, Kunze. Traeremos, traeremos materiales. Ay, sí, yo las guardo, las tarjetas de los hoteles. Eso también. O las de crédito que nos hacen. O lo de los juegos, de los chicos, de las plazas de juegos. Pero además lo que vamos a usar, bueno, son los MagiColor. Y lo primero que queremos es ver el tema del dibujo. El tema del dibujo porque es súper sencillo, así lo pueden hacer. ¿Cómo hacemos un búho bebé? Dibujan una herradura. ¿Ves que es una forma de una herradura? Yo lo hice con un molde para que salga fácil y rápido acá. Y después, con una de estas tablas que vienen, vamos a marcar virtualmente el centro. Con estas plantillas de círculos, hacemos bien grandes los ojos. ¿Para qué? Para que parezca bebé. Tienen que ser grandes y juntos los rasgos, para que sea chiquito. Y con otra, hacemos el círculo, bueno, habría que haber medido, pero más o menos en el centro, en forma concéntrica. Triángulito para el pico, triángulo. Cercano, para que parezca bebé. Cercano y después, bueno, patitas. Y listo. Un riñoncito acá, uno, dos, tres patitas. Un riñoncito acá, uno, dos, tres. ¿Ahí estamos? Vamos a pasar ahora a hacer la tapa de la caja. Yo acá comencé con los ojos, que no tienen mucho color, blanco y negro. Voy a seguir con el negro. Lo voy a usar directamente. Abrimos, pruebo siempre, aquí, y voy. La verdad que son solamente una serie de puntos prolijos, uno al lado del otro. Completamos el diseño entero, las alas, el contorno de ojos. Limpio. La verdad que es sencillo, pero es necesario ser prolijo. Queda bien si está muy prolijito y correctamente hecho todos los puntos. Y además fácil de hacer, ¿no? Muy fácil de hacer. Con el pomo aplicador este, que está buenísimo. Esto es dosificador. Yo lo tengo ahora apretado siempre con la misma fuerza. Voy a torcer un poquito porque tengo que estar cómoda y apoyo, 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 apoyo. ¿Te parece que empecemos con los colores, que es más divertido? Está buenísimo. Mira los colores intensos. Una vez que hice la silueta, voy directamente a los colores fuertes. Verde, amarillo, naranja, digamos colores divertidos, selváticos. No lo pensé demasiado. Lo que hice fue unir un punto al lado del otro y después automáticamente lo hice entero. No es necesario dejar secar entre capa y capa. Vamos a completar todo un rinconcito. Y se pueden aplicar piedras, billu, lentejuelas cuando está húmedo. Voy a completar todo este rincón como si fuera la oreja. Vamos a cambiar de color. Limpio permanentemente el pico dosificador. Voy a cambiar a otro verde. Y ahí se ve bien la pintura 3D, ¿viste? Es que es súper 3D. Cuando pasas la mano en aquellos que están secos, tiene una textura espectacular. Es necesario hacer un poquito de presión, porque yo quiero que quede ahí. Ves que aprieto fuerte y levanto el piquito. Apreto fuerte y levanto el piquito. Cada tanto es importante limpiar. ¿Para qué? Para que quede bien, para que el punto sea exacto. Te cuento, Hermi, que tenemos 12 colores de Magicolor plenos. Después hay una línea fluo, hay una línea perlada y hay otra línea con glitter. Ahora estoy usando los 12 colores de Magicolor puros, que se llaman paint, como pintura. Vamos a cambiar el color, así vamos viendo todo este área para poder aplicar luego las lentejuelas. Vamos al amarillo, uno ahí, al lado del otro. Obviamente se puede trabajar mezclado. En el contorno de los ojos trabajé en orden, un color al lado del otro. Y en las alas trabajé los colores mezclados, lo mismo que en el fondo. Después vamos a ver la tapa y fíjate que en el fondo los colores están mezclados realmente como si fuera... Claro, un poquito de cada uno. Una especie de publicismo más fácil. Esto no, porque yo quería orden en el diseño. Luego en el fondo y en la rama y en lo que está atrás, que puede ser follaje, están mezclados los puntos. Me encanta la posibilidad de poner los brillitos a todo. Además no es necesario poner ningún pegamento, porque ni bien ponemos la pintura, lo podemos poner o con la mano o con una pinza. La verdad que lo ponemos con la mano porque es súper fácil, pero lo apoyo ahí nomás y sí lo bajo con una pinza, porque no tengo ganas de aplastar los piquitos. Las lentejuelitas. Son lentejuelas, pueden ser pequeñas piedras, ves que lo apoyo nada más y lo bajo. Tampoco quiero que baje todo lo demás. Queda pegado solo, no es necesario hacer nada más. Y, la verdad, lo podemos hacer en los primeros, digamos, media hora, ni bien están puestos los colores. Ahí estamos. Está buenísimo. Todo lo que tengas en casa ahí, eh, para darle brillito y mira qué lindo. Bueno, elegiste los colores, por supuesto, para que dé... En este es un poco tropical. Me encanta tropical. Y en este es un poquito más para las chicas, más pastel, más romántico. Mira los brillitos. Mi hija, la pequeñita, había elegido el búho porque hice primero este. Y después dije, bueno, hago otra paleta y me dice, ah, no, ahora quiero el otro. Bueno, no sé, me dijo, quiero los dos. Bueno, buenísimo, Claudia. Bueno, y ahora nos queda... Es algo sencillo, pero queremos siempre aprender, porque mágico no lo podemos aplicar sobre todas las superficies. ¿Y cómo hace la caja? ¿Cómo hace la caja? La base. La parte de atrás. La base. La base. Vamos a correr. Bueno, la realidad es que la caja yo la había pintado con acrílico blanco y la lijé, porque viste que uno es un poco prolijito. Vamos a poner directamente, pongo así, eh, directamente los colores. Vamos a hacer la verde, la del búho. Buenísimo. Si querés, después la das vuelta. Yo puse todos los colores, una buena cantidad. Y vamos a usar otro verde más oscuro. Y la verdad me divertí un poco. Después tiene negro también. Muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Y jugamos, como siempre. Vamos. Ahí voy. Y arrastro y dejo perfectamente. Ah, no, es espectacular esta parte de la tarjeta de crédito con el maquicolor. Me encanta. No es necesario hacer muchísimo más que esto. Bien cubierto y finalmente un poquito de negro. Y ya está, porque además es mezclar colores y ahí te queda. Y si quiero dejar textura con menos cantidad, bueno, arrastro suavecito, bien horizontal, porque esto lo estoy haciendo más vertical y arrastrando más. ¿Querés que probamos con el negro? Tengo 10 segundos más. Ok. Voy a poner un poquito más cantidad de lo que yo había usado para que se vea. Y la realidad es que yo ya tengo pintado de verdes. Entonces no quiero demasiado color negro. Agarro, así cargo la tarjeta y la paso apenas, apenas, apenas. Arrastrando, apenas. Y ahí vas arrastrando el color. Apenas, porque tiene negro, pero poquito. Me encantó, eh. Mira qué lindo. Bueno, una belleza. Esta caja te digo que sensación va a causar. Además que no es satinado. Vos viste que lindo que es. Ya, si satinado no le pones nada más directamente. No, la verdad que no. No es necesario. Y si querés, sí se puede balizar, por supuesto. Me encantó, eh. Un proyecto divino, Claudia. Como siempre, ustedes sigan en el programa. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buen viaje, que te vas de viaje. Disfruta. Y gracias a Magicolor. Para los que estaban esperando algo diferente, llegó Magicolor. Mucho más que una pintura. Es al agua, ecoamigable. No tiene olor. Es de fácil aplicación para todas las técnicas y materiales. Perfecta adherencia en cualquier superficie. Secado rápido y con volumen 3D. Entrá a Magicolor. Mucho más que una pintura. New Plenty. Importadora artística y distribuidora mayorista integral. Instala tu artística o complemental a ya existentes en cualquier lugar del país. New Plenty. Marcas exclusivas. Acrílicos y accesorios de coarta americana. Pinceles Dynasty de FM Brush de Estados Unidos. Y servilletas PPD de Alemania. Expo Hobby viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración. Cursos en vivo, demostraciones y mucho más. Para más información, ingresá en www.expohobby.net. Y ahora nos vamos a encontrar. con miguel lucero una clase increíble de contracolado artístico desde pelufo y un placer estar acá en pelufo con miguel lucero en este centro de contracolado maravilloso miguel no esto es espectacular tenés ahí 14 metros lineales de puro contracolado de todas las colecciones nuevas y bueno de tus lanzamientos de los nuevos lanzamientos de la relanzamiento de la línea color que la idea es trabajar un poco ahora en el color es hermosísima mirá lo que es sí como dicen el color bueno este es un relanzamiento trató a pintada a mano es la hizo soña vila y bueno estamos relanzando ahora acá toda esta nueva colección y la idea es hacer este proyecto que sería que esto es como un organizador esto es como un organizador pero además muy lindo combinado con todos los colores de los papeles increíbles y acá hay uno pero está acabado diferente si este es un proyecto que hizo alicia casela que bueno siempre hace muchas variantes en este caso está terminado con con craquelado lo que son los bordes y en este caso está 100% contracolado como para que puedan ver ambas variantes acá tenemos se puede ver claro es tengan ambas variantes para para el gusto de cada uno que pueda realizar los distintos y además mientras elegimos un poco las láminas lo que podemos ver acá es que bueno están todas las de color que estos son diseños de soña no si son todo lo partió de la de las pinturas que ya hizo y bueno y de ahí armamos esta nueva colección ya te acá hay este es uno de los que se trabajó de los papeles bueno hay miles de opciones de combinar nosotros vamos a elegir un par para poder iniciar este proyecto mira que lindo me encanta me encanta la verdad que bueno da para todo el contracolado y además la idea es que bueno podés elegir venís elegir todos los papeles me haces y también acá te capacitas acá te capacitas está patricia coscarelli como profesora titular y bueno se da cursos permanentes seminarios y bueno la gente tiene opción de ver muchas piezas terminadas porque todos los que estamos haciendo aquí en el programa más lo que hace patricia y otras profesores están todas exhibidas acá y cualquiera enseguida ve una referencia al papel y veo un proyecto terminado con lo cual se hace más fácil la elección de los papeles así que bueno vamos a hacer el paso a miguel va a hacer el paso a paso obviamente y además ustedes saben se estrenan en la tele y se estrenan en youtube en el mismo día así que ahí lo pueden ver lo pueden ver siempre bueno ya tenemos acá todos los papeles elegido y bueno vamos a empezar a lo que es el trabajo de contracolado en la pieza en la pieza ya elegida lo que yo ya tengo aplicado sobre la superficie fíjate ves como ya tiene que el efecto brillante inclusive en estos cajones yo trabajé ya de frente ves cuando se ve bien brillante mira ahí pega el brillo ves eso significa que ya tiene mira un buen efecto auto adhesivo que aplicamos dos manos de efecto auto adhesivo sobre la base de madera iba a también se dice acá mdf trupán fibro fácil que son todos los nombres de este tipo de madera que se maneja en toda américa latina aplicamos esas dos capas nos queda con el efecto auto adhesivo así se conserva por lo menos por una semana 10 días o sea que tenemos tiempo de ir contracolando cada uno de los sectores hasta lograr terminar el trabajo sin ningún tipo de problema yo ya tengo precortado acá fíjate las las tiras estas que corte unas guardas de este diseño que ya estaba elegido que lo interesante que tenés aquí fíjate que acá en la parte de arriba te muestra cuál es el diseño que tiene y el otro más pequeño que es la combinación estas dos combinaciones las tenés repartidas ahí yo al cortar las tiras obtengo este tipo de guardas que son las que voy a combinar el mismo criterio se maneja en las otras que también elegí donde podés obtener desde una guarda fíjate que interesante esto es puedes lograr desde una guarda más ancha utilizando los bordes del papel que es parte del diseño o le quitas los bordes y obtenes algo que es la parte central donde te permite poder realizar esos detalles en otras partes del objeto vamos a ver dónde coloque este tipo de guardas arte lo muestro bueno con esta tira en esta parte ya tengo todo aplicado el auto adhesivo en todos estos bordes fíjate que en el caso de la pieza que hizo alicia en este caso lo hizo un efecto craquelado también es una opción y una alternativa a trabajar esta pieza es que en la parte de abajo tiene todo un craquelado pero bueno yo en este caso lo había contra colar 100% con la tira que ya tengo aquí simplemente me voy desde un extremo sobre la base auto adhesiva lo voy llevando hacia el otro extremo esto realmente es muy muy sencillo porque el contra colado te permite este tipo de trabajos donde estamos asegurándonos de que la pieza jamás se va a arrugar jamás vamos a tener un efecto de globito o algo que pinchar porque estamos trabajando con el contra colado que es una técnica que se trabaja en seco fíjate ahora en esta parte que es en el zócalo ves que me quedó un sector ahí ahí vamos a terminar con la otra guarda que me quedó y así vas construyendo y terminando cada uno de los sectores entonces puedes trabajar de una forma más práctica más sencilla mira este pedazo que me quedo acá lo vamos a trabajar la parte de arriba así termino el frente la base ya tiene en realidad está pintado de negro porque lo que yo ya soluciono acá ves que me queda apenas un pequeño filo oscuro entonces al estar un fondo pintado de negro con acrílico y arriba puesto el auto adhesivo ya hace que no tenga que dar un retoque final porque ya me queda con ese borde negro una vez terminado el frente te voy a mostrar por ejemplo fíjate la parte de abajo que bien que está como queda con el papel yo tengo un sector sin hacer que es todo este lateral ya tiene el efecto auto adhesivo ves podés apreciar bien lo que es el brillo en este caso yo una de las láminas que elegí que fue ésta en la parte de abajo simplemente utilizando en este caso no utilicé la cuadrícula de atrás aunque todos los papeles vienen con un cuadrícula en el dorso si no lo corte de frente porque yo ya quería que me quede un determinado diseño de dibujo para que cada uno de los lados me coincida con el diseño sí entonces en este caso las flores ves mira vez yo voy a seguir este mismo diseño para el otro lado ahí vamos a arrancar justo desde el borde ahí fijamos bien y presionamos para contracolar hacia el otro sector todo lo que es corte recto es muy simple porque lo corta de esta manera mirada vuelta la pieza apoyas y lo cortas como una plantilla entonces para los que se inician en lo que es el trabajo de contracolado sería algo mucho más fácil de poder realizarlo en ambos sectores corto lo que es el sobrante como si fuese una plantilla después lo que me queda de esta pequeña inclinación se resuelve muy sencillo porque le hago un corte chanfriado y ahí quito lo que es el excedente fíjate qué bien que queda y qué fácil se puede trabajar bueno vamos a iniciar la parte de abajo yo ya me voy a ahorrar un corte apoyando la guarda está hacia el otro extremo siempre vamos a iniciar contracolando y vamos a cortar todo lo que es el sobrante ahí sigo con esta otra guarda que ya viene predeterminada en este tamaño esto lo maravilloso de contracolado que va uno continuo al otro nada se superpone y todo se trabaja de una forma muy sencilla y lo podemos volver a cerrar con la misma guarda claro que esto es una de las miles de opciones que tenemos de poder combinar con toda esta nueva línea que está pintada a mano por por sonia vila fijate que está ahí ahora yo elegí uno de estos papeles que son los parte de los papeles que vienen de diseño en este caso vamos a trabajar la superficie entera entonces yo puedo apoyarlo ahí mira lo vamos a elegir cualquier sector el que más te guste yo voy a aprovechar ya un lateral para no hacer un corte lo pongo a continuación ahí hago el contracolado bien de toda la superficie esto lo interesante de que bueno como siempre repito que jamás te va a quedar con un globito con ninguna burbuja porque trabajamos todo lo que es en plano y si querés el corte lo puedes hacer en plano dando vuelta o te enseño un pequeño truco para que no te quede con un sobrante papel la cuchilla siempre inclinada hacia el lado del papel y vamos cortando hacia la parte de arriba y ahí quitamos todo lo que es el sobrante la parte que está inclinada es esta parte la marca bien y realizamos lo mismo yo entro con la cuchilla desde un sector con la cuchilla inclinada y vamos realizando el corte siguiendo la forma ya de la superficie entonces de esta manera tenemos el trabajo perfectamente terminado sin ningún tipo de inconveniente y prácticamente no tenemos que lijar nada de los bordes porque ya cortamos bien con la cuchilla inclinada a los 30 grados te muestro rápidamente un cajón que es muy simple de hacerlo simplemente en este caso como está el terminado bueno está el cajón entero hecho con uno de los de los papeles que vos cortas ahí y ya lo utilizas en un ángulo de 90 grados lo apoyas frotas bien y después cortas todo lo que es el sobrante como una plantilla por esto esto es un buen trabajo para los que se inician en el contracolado podría ser una alternativa bien interesante y bien simple de poder trabajar te muestro un pequeño truco a carne en el cajón ves que tiene el orificio ese para que no se te rompa el papel fíjate lo que vas a hacer claro si tienes una buena cuchilla como es esta que tenés una cuchilla 30 grados podés entrar con la cuchilla y haces el corte y ya sacas lo que es la parte gruesa y después con una lija que sería una lija de graduación 150 que es al agua los formas en como en semicírculo y vas a lijar hacia la parte de adentro para quitar todo lo que es la rebaba de ese papel y ahí ya te queda perfectamente la tapa terminada que después podés si querés terminarla también hasta con unos efectos de sombra o trabajar con el acrílico encima porque te da la posibilidad que el papel al estar protegido puedes terminarlo con todo lo que son pinturas y efectos de sombra o darle también después un acabado de barniz brillante en el caso de que no te guste el papel mate así que bueno vamos a ver si herminia te gustó cómo está el trabajo es bueno miguel hablar de las terminaciones mira el brillo que tiene este bueno en ese caso lo que hizo alicia es primero este trabajo terminarlo con lo que es el efecto craquelado que es un craquelador de dos componentes y después resaltado con una patina dorada y le dio también una capa de barniz brillo arriba y en este caso el que yo acabo de hacer está con todas las terminaciones solamente de contracolado 100% en todo lo que son los bordes en la parte de los zócalos combinando todos los papeles y con un acabado mate que es el propio acabado ya que tiene el papel en este caso que no necesita brillo no pero son las dos opciones que pueden tener porque bueno cada uno le da su gusto y a lo mejor siempre hablo con las profesoras y demás qué color pintar la madera pues no es fácil elegir tenés que elegir un color del papel siempre usas un color negro en este caso el negro es el que se complementa bien con toda esta línea que es pintada pero si no hay que utilizar acrílicos de cada uno de los colores de las maderas no bueno pero para eso están las profesoras acreditadas que ellas saben muy bien cómo cómo explicar todo lo que es el contracolado mismo acá en pelufo tiene su taller montado está patricia coscarelli que siempre está dando clases aquí así que bueno todos los que estén interesados pueden venir y bueno con semejante espacio de contracolado que es una belleza una maravilla la verdad que está divino agradecemos por supuesto a pelufo y miguel todos los proyectos están muy lindos este año realmente son cada vez cosas más lindas y hay mucha creatividad y muchos profesores trabajando actividad hay muchas líneas nuevas como la línea la nueva línea coro la nueva línea tuya que se va sumando y va dando más impronta y más posibilidades de combinar en este mundo el contracolado y de ya que acá en pelufo tiene tanta variedad de muestras y de trabajo determinado todo lo que estamos haciendo acá en tus programas están exhibidos acá o sea que la gente puede venir a verlo constatar en vivo y en directo cómo funciona esto y cómo se ve que es realmente como lo están viendo así de sencillo por supuesto así que agradecemos super agradecemos a pelufo agradecemos a pelufo y también vengan que está buenísimo el centro de contracolado miguel espectacular acá bueno tienen venta al por mayor y al menor y también tiene su relanzamiento de la página web donde pueden comprar todo lo que es contracolado desde cualquier parte del país con promociones todo el año muy bien así que las que nos están viendo vengan a pelufo ahora suma puntos y ganá con la artística pedí tu tarjeta más puntos y disfrutá de increíbles beneficios además ahora podés hacer tu regalo mucho más fácil encontrar el regalo perfecto profesorado de arte mabel blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura pintura decorativa pintura sobre porcelana y dibujo inscribite en las tecnicaturas y posgrados en arte decorativo podés cursar en forma presencial o online www.mabelblanco.com desde hace más de 80 años alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología alba satisface las necesidades de los pintores profesionales estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional para conocer nuestros productos ingresa a www.albaartística.com.ar o a través de facebook alba artística alba calidad premium en pinturas artísticas en tejanú artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para bellas artes importador y distribuidor de pinceles rafael pintura senelier línea artística lemar tejanú avenida santa fe 1264 martínez y como siempre un placer haber estado con ustedes en este programa divino 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 cuántas cosas lindas hacemos como les dije se viene la segunda parte del año bueno ya estamos trabajando parece mentira pero hasta pensando en la navidad increíble así que segunda parte del año arranca con todo un placer gracias por estar ahí recuerden que tenemos cada vez más vídeos gracias por seguirnos en facebook y les subimos las mejores fotos y las mejores imágenes para que ustedes se entusiasmen y vean nuestro programa así que nos vemos en la próxima un besito chao y y y y y y